Estás escuchando a Tandos Gas 2, el capital. Y por otro lado, hay quienes les dan camote, todavía hay gente que le mete camote al perro, un pan, camote para el pelo, dice Jimmy. Para que esté brillosito su pelo. Muy bien, como acondicionador, dicen, el efecto del acondicionador. Y de un tiempo a esta parte, en realidad, las opciones de alimentación balanceada para perros han crecido muchísimo, han crecido mucho y hay razas pequeñas, razas pequeñas adultas, cachorro, cachorro chusco, cachorro que habla, no sé, para todo. Cachorro pedigrí, perro ficho, perro pobre. El mercado de los alimentos para perros es bastante amplio. Y también, nuevamente, tú tienes que consultar con tu veterinario cuál es el ideal para tu mascota, porque hay algunos productos que les caen bien, otros mal. Sobre todo eso, la alimentación de nuestros perros, voy a conversar con Omar Cabero, él es veterinario. Omar, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal, Carlos? Gracias por invitarme de nuevo a estar acá en RPP, en Capital. En Oxígeno. Y efectivamente, lo que estabas mencionando, el tema del camote y lo que estaba diciendo... Jimmy. Jimmy, errado. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué? El concepto del camote... Pero ese ya ha existido mucho tiempo. Y sí, existe hasta ahorita. Hasta ahorita. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que la gente piensa que... Lo cual es bueno, el camote, para nosotros que somos omnívoros, el camote es un carbohidrato y tiene bastantes betacarotenos, que es bueno para la piel y el pelo, como dice Jimmy. Me voy a ponerme camote en la cabeza, entonces. Pero el perro no es omnívoro, el perro es carnívoro. Entonces, ahora, si la gente quiere que sus perros vayan al baño y hagan unas tortazas, camote. Claro. Así de simple, pero si ustedes quieren que el perrito no haga unas tortazas, no le den camote, porque el perro, si le da 100 gramos de camote, por el otro lado sale 100 gramos de camote. Ahora, ¿le hace daño o no? No, no, no le va a hacer... O sea, daño no le va a hacer... O sea, no le va a hacer bien. No le va a hacer bien. Tampoco le va a hacer mal. Tampoco, o sea, si le das un poquito de camote, no, pero digamos, a tu chihuahua le das medio kilo de camote. No, lo pasas de vuelta. Se lo va a comer, el perro tiene este... El perro come todo. El perro es un barril sin fondo. Tú le puedes dar comida, comida y vas a seguir comiendo, 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 comiendo. Entonces, o sea, yo sé que el perro te pide y te pide y uno dice, oye, pero ¿cómo le va a hacer mal si el perro está que viene y me toca la patita y todos los días le doy su pancito con mantequilla? Todo mal, porque al final de cuentas, esa mascota se ha acostumbrado, digamos, se lo pongo para que entiendas. Yo personalmente, al costado de mi veterinaria, tengo un Kentucky que me encanta. Y a lo tengo que prohibir porque yo tengo el colesterol 400. Yo vuelo Kentucky y lo como. Entonces, yo me lo como feliz. A mí nadie me pone una pistola y yo lo como feliz. Ahora, el hecho que yo me lo coma feliz... Yo, la verdad, no tanto. No significa que a mí me está haciendo bien. El perro se lo come feliz y no significa que le está haciendo bien. Claro, claro, qué buena analogía. Ahí está el tema, es exactamente lo mismo. El perro hay que respetar la idiosincrasia del perro y el perro es carnívoro. Y necesitamos más que nada... Apartamos que el perro se va a comer todo, pero no necesariamente significa que eso le va a hacer bien. El perro necesita, y como el perro no te habla, y como tú nadie ha estudiado veterinaria, no tenemos por qué saber. Y pensamos porque el perro se lo come, le gusta o le hace bien. Entonces, ahí empiezan los problemas. Entonces, pensando de que todo lo que podemos comer nosotros, se lo podemos dar al perro. Y no tienes la cantidad de alimentos que son venenos para el perro. Uno de los más clásicos es el chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Absolutamente a todos. Yo que no soy dulcero, de vez en cuando ya dame un pedacito de chocolate. El perro se come absolutamente todo. Y se come aunque no lo creas el chocolate. Y el chocolate tiene la toberamina, que es veneno para el perro. Y te cuento un poquito más allá, la semana pasada, hace dos semanas, vinieron un par de chicos que sus perritos se comieron los happy brownies. No, los happy brownies, para que lo sepan, son estos brownies que hay gente que les mete marihuana. Por eso le llaman happy brownies. El brownie feliz son unas tortitas de chocolate con marihuana. Me han contado. Carla me ha contado. Entonces, por un lado tienes la toberamina. No, pero ese chiste de los happy brownies... No era chiste. No, 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 digo. Ese chiste de darle de comer al perro, que no es un chiste, obviamente. Digo, chiste como algo absurdo. Mucha gente lo hace. O sea, mal, mal. O gente que le tira el humo al... Que están fumando. No, claro. Eso es terrible. O sea, no, no, no. Es maltrato. Ese perro... No, o sea, por lo que comentaron los chicos, fue casualidad. Pero ese perrito se intoxicó de hoy. Claro, no van a llegar a decir... Bueno, nos queríamos reventar y también, de paso, reventamos a nuestro perro. Claro, pero el chocolate, solo el chocolate... O sea, si le estamos dando un pedazo de chocolate al perro, ya podemos matar a nuestro perrito dándole un pedacito de chocolate. Acá, en este caso, fue ya... Ya se pasaron. Bueno, ya se pasaron. Pero, en síntesis, hay que tener bastante cuidado con lo que comemos nosotros, porque no es lo mismo. Ahora, si queremos darle una buena nutrición a la mascota, hay que regirnos en lo que es el perro. Y el perro es un carnívoro. Y si le queremos dar algo, entre que le de escamote y un pedacito de tu parrilla, dale un pedacito de tu parrilla, porque es carne. Es carne. Nunca le va a hacer mal a la mascota. La grasa, aunque la gente cree que comer tanta grasa te hace mal, a la mascota, a los perros, la grasa es fundamental para las enzimas, para las proteínas. O sea, la grasa en el perro es sumamente buena. Es necesaria. Fundamental para las hormonas, fundamental para absolutamente todo. ¿Podemos hacer una lista, digamos, o mencionar unos cuantos alimentos que de ninguna manera podemos darle a los perros? Eh, mira. Chocolate. Chocolate. Happy brownies. Bueno, obvio, güey. Claro, ni uno debería comer happy brownies tampoco, pero bueno. Ya, ¿qué más? Camotes, en general carbohidratos. Ok. Hay que tener bastante cuidado con las semillas, sobre todo con las semillas de las frutas. No tienes idea de la cantidad de veces que hemos tenido que operar a perritos porque se han comido las pepas del melocotón, la pepa del mango. Wow. Y estás hablando de obstrucciones y ya son cirugías que atentan contra la vida. Dios mío, claro. El ajo no es muy bueno tampoco para los perritos. Entonces, cantidades mínimas, pero no vamos a estar jugando, mejor evitemos. No, evita lo más. Pero si queremos algo, darle un poquito más de variedad a la mascota, podemos, digamos, tienes la dieta BARF, que la dieta BARF hoy en día es dieta cruda, biológicamente apropiada para la mascota. O sea, ya no queremos el alimento procesado, ya no queremos los químicos y preservantes. Queremos dieta más natural. Entonces, podemos ponerle yogur griego, un poquito de blueberries, o sea, cositas para hacerle un poquito más de fibra. Porque al final, ponte a pensar, imagínate todo tu día durante 40 años que estés comiendo mañana, tarde y noche químicos y preservantes. O sea, McDonald's y jugo de naranja de caja. No, eso está bueno como una cosa de explorar y con esa, pero no todos los días. Pero, ¿qué le haces de comer a tu perrito? Claro. ¿Pero les da, pues, los granos? Los granos. Pero ahora la idea es evitar los granos. Ajá. Ahora la idea es ir a lo natural. Yo, personalmente, yo no quiero comer químicos y preservantes. Yo quiero comer naturalmente. Cierto. Hoy en día yo quiero evitar los subproductos. Subproductos de correros, subproductos de pollo. Subproductos muy creciendo es residuos, desechos, plumas. Sigue siendo producto animal, pero es subproductos. Yo no quiero nada de eso. O sea, lo mejor es darle comida de verdad. Comida de verdad. Y la dieta BARF es básicamente eso. Ahora, no queremos regresar a los ochentas porque, de hecho, te acuerdas, en los ochentas, esos hoyones gigantes que teníamos. Pero esos hoyones gigantes, Jimmy le ponía bastante camote, Jimmy le ponía bastantes papitas. Claro. Y al final... No sabíamos. Dentro de algún lado era saludable porque no hay químicos, no hay preservantes, pero le estábamos dando cosas que no debíamos a la mascota. Hoy en día queremos regresar a esos ochentas, pero de una muy buena manera, dándole el alimento que realmente merece el perro. Porque el perro es el primo hermano del lobo. Y el lobo no come camote, no come verduras, no come nada de eso. Lo que hace, se come al venado. Y cuando se come el venado, se come el hueso, se come la carne, se come los interiores. El venado, el cerebro, el comerse los interiores, los intestinos, está comiendo la fibra que todos necesitamos. Necesitamos, claro. Pero es una dieta totalmente natural. Entonces, lo que queremos hoy en día con la dieta BARF es asimilar esa dieta. Imagínate, el lobo no sufre de problemas de piel, el lobo no sufre de problemas, el lobo es de lo más sano. ¿Por qué? Porque tiene una alimentación sumamente sana. Y hoy en día nosotros sabemos que, o sea, tú eres lo que comes. Y si estás todos los días... Lo mismo aplica para la mascota, ¿no? Y lo mismo aplica para la mascota. Muy bien. Así es. Carlita, ve a traerme un venadito, por favor, para darle comer a mi perro. Seis y media en Radio Capital. ¡Suscríbete al canal! Capital 96.7 FM Buenas tardes con 33 minutos. Omar Cabero es veterinario y... La verdad, Omar, no había reparado en lo que tú has dicho. Y me parece que sí, tiene muchísimo sentido. Si nosotros somos lo que comemos, ¿por qué le estamos dando todo el día a nuestros perros granos? Esos sacos de comida con preservantes y qué sé yo. Es como que, igual, aplica... Llévalo a ti mismo. Todos los días te gustaría comer alimento con preservantes, no quisieras algo natural. Y la tendencia, lo que tú nos estás diciendo, es volver a prepararle el alimento en casa, ¿correcto? A la mascota. Es que no es una tendencia. O sea, ya estamos hablando que son hechos. Ahora, hechos concretos. Y acá, esto sí es una opinión personal, esto sí son hipótesis y teorías mías, pero no sé si sabrás, pero mi papá es veterinario. Bueno, mi familia es de veterinarios. Y en los ochentas, setentas, pregúntale a las personas mayores cuántos de sus perros murieron por tumores. Casi ni uno. Es cierto. Casi ni uno. Hoy en día, la semana pasada he tenido que sacrificar a un perreto de dos años que tenía un cangrejo espantoso. Pobre. Y no es que sea alguno aleatorio. No, claro. O sea, te diría que casi el 50% de mi práctica, por más que mi práctica sea especializada en traumatología, neurología, el 50% de mis pacientes tienen tumores. De un año, de dos años, de cuatro años, de seis años, de diez años, de todas las edades. Antes los tumores eran prácticamente... El único dueño de los tumores en los ochentas, noventas, setentas, era el boxer. Y una consulta. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar esa olla grandota en la cual le preparamos la comida al perro? Lo que pasa es que ahora tenemos información. Entonces, lo ideal es, en Berral Aditabarf sí se puede hacer en casa, pero lo ideal es ir con el veterinario, ir de la mano. O sea, lamentablemente, esta es una nueva tendencia. Entonces, como nueva tendencia, recién estamos, o sea, poco a poco nos estamos sumando al cambio los veterinarios. Hace cuatro años, yo se metí con la Aditabarf hace cuatro años. Yo cuando empecé a hablar, a gritar solo a la Aditabarf, me querían tachar, me decían, oye, tú estás loco, quieres matar a los perros. Porque la industria se movió a hacer. No, la industria va a operar a favor de sus intereses. Claro, y tiene que tener que la gran mayoría de estas industrias o de estas empresas no son chiquitas. Son transnaciones, son monstruos. Y muchas trabajan de la mano con veterinarias. Con el veterinario, igual que el doctor con las medicinas. Alucinante. El que quiere a quien se mete al bolsillo ya es diferente, ¿no? A mí, no sé, los dos veterinarios que han visto a mis perros nunca me han dicho, oye, vete por lo natural. Dicen, mira, dale de frente tal cual. Ahora, la gran mayoría de perros, la gran mayoría de perros sufren de alergias. Eso lo sabemos todos y creo que no conozco ninguna persona que su perro, no haya pasado por su perro algún proceso de alergias. Ahora, ¿qué come el perrito? No, que mi perrito come comida balanceada antialérgica. Ah, ok. ¿Y qué comida es? Balanceada. ¿Y el balanceado qué tiene? Químicos y preservantes. ¿Los químicos y preservantes a nosotros qué nos pueden causar? ¿Alergias? Sí. Bueno, a ver, ¿por qué no cortemos los químicos y preservantes? A ver si se te va la alergia. Y la dieta BARF hoy en día, o sea, para mí es lo mejor que hay, o sea, ayuda a mis pacientes. Y los clientes me dicen, oh, escúchame, yo vine para que me operes de la columna y ¿cómo se hiciste para que se cure la alergia? ¿Qué tiene que ver? La dieta que yo mando es dieta BARF porque está correlacionado. Correcto. Y al final me dicen, oh, y se curó. Claro, les explicas el concepto. ¿Cuál es el concepto de la dieta BARF? Dieta natural. Natural. Oye, ¿a ti te gusta comer McDonald's todos los días? No. Entonces, sí, ¿no? A ver, probemos 20 días. Desaparecieron los problemas. ¿Por qué? Porque estamos yendo a lo natural y lo natural no hay manera alguna que te vea hacer mal. Seguro. No, no, no. No. Nadie puede ir en contra de eso. O sea, la corriente está en contra. O sea, ahorita somos muy pocos los veterinarios que estamos diciendo, oye, vamos por lo natural. Ese es el camino. Dejemos usar pastillas. Dejemos estar usando inyecciones para estar tratando la gran mayoría de alergias. Y probemos, oye, a ver, dale comida de casa normal si quieres, pero bien hecha. O sea, y los resultados son espectaculares. O sea, no hay manera de que al perro le vaya a ir mal. Ahora, hay un montón de gente que te dice, ay, pero le estás dando carne cruda. Escucha, el perro de por sí come todo crudo. O sea, vas al parque y se va a comer a la paloma. O sea, entre darle un buen alimento bar, con buena proteína, de un buen sitio. Sobre todo que tengas cenaza, porque si le vas a dar carne cruda, no hay que pretender ir al mercado, sacar la carne, meter la mano cochinaza y dársela al perro crudo. Hoy en día tenemos un par de empresas que son empresas sumamente profesionales, con registro de sanidad, con todo de la ley y un producto espectacular que no tiene nada que enviarle de las grandes marcas. Y al final, al tener cenaza, te está diciendo, oye, acá no están jugando la comidita. Pero hay que entender que hoy en día, con esta tendencia del barf, hay gente que está haciendo un barf casero. Y un barf casero es como que te vayas a comer sushi a la esquina, en un puestito al aire libre. No lo comerías porque, oye, esto es crudo y si no tienes una buena higiene, yo me voy a enfermar. El mismo concepto hay que partirlo con esta dieta. Que es un buen alimento, pero con cuidado. No podemos pretender comprarlo en el mercado, chancarlo y dárselo, ¿no? Hay llamadas telefónicas, ¿qué te parece? Sí, claro. Hola, buenas noches, 212-5353. ¡Aló! Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Militaciones por tu programa, mucho gusto. Mi nombre es Ruth. Gracias. ¿Cuál es tu consulta? Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo dos perritos que son de raza Chicxú. Y ellos, bueno, mi familia normalmente lo alimenta todos los días, les hace una sopa con patas de pollo. No sé si eso es correcto, quería preguntarle al doctor. Y también quería consultarle, porque a veces son muy consentidos en mi casa, mis dos perritos. Y a veces mi papá, por ahí, a pesar de que a veces le decimos que no le dé, a veces le da así un poco de pan. No sé si eso es correcto o si es que les afecta a ellos. Ya, a ver, en verdad, de nuevo, la idea de si queremos hacer una dieta en casa, que, o sea, ir de la mano del veterinario. Me queda claro que la sopita esta de pollo que estoy escuchando tiene de todo. Bueno por la parte de la proteína, pero tenemos cosas que no debería estar alimentando al perrito, que es, por lo visto, la papa y todas esas cosas que están en la dietita de pollo. Las patitas, sí, tiene colágeno, tiene todo lo que necesita el animalito, pero eso no necesita, y eso es una dieta balanceada, porque por más que, si vamos a darle proteína, también necesitamos darle una cierta cantidad de fibra para que pueda... Para que evacúe. Para que evacúe. Y por el otro lado, creo que la pregunta era de... Ay, ya se me fue la de... Bueno, no importa, vamos con otra llamada, tranquilo. Hola, buenas noches. Pan, ¿qué le... Ya, lo del pan. Ya, lo del pan. De nuevo, el perro es carnívoro, no es omnívoro. Yo tenía un paciente hace cuatro o cinco años, era un Jack Russell, y era una roncha con cuatro patas. Pobre, pobre animalito. Pobre. En esa época no había tantas medicinas que había hoy día, no había el concepto de la dieta BARF, y el perro era literal, me daba pena. Entonces, lo único que podíamos ponerle al perro, era el riesgo a la vida. Era corticoide. Y el corticoide, claro, por un ratito, todo bien, pero a la larga te destruye. Te destruye. Y le dijimos al dueño, escúchame, es lo único que hay, no sabemos qué más hacer, porque tu perro no puede más. El perro no podía comer nada más que sus bolitas especiales que se la traían de Indonesia, creo. Pero el perrito siempre venía con las alergias. Y la cosa que, durante año y medio fue esto, para eso nos habían rejurado y rejurado y rejurado, que no le daban nada. Y resulta que un día se estaban yendo de viaje toda la familia y se fueron a las 3, 4 de la mañana. El abuelo, todos los días a las 4 y media de la mañana, se levantaba a hacer su rutina, y dentro de su rutina, era darle un pedacito de pan con mantequilla al perrito. Y vinieron y dijeron, doctor, ¿tú crees? Pero mi abuelo dice que es imposible porque se lo da desde que el perro tiene 3 meses. Con razón. El perro tenía 2 años y el perrito tenía alergia desde los 3 meses. A ver, no te voy a poner nada, dile a tu abuelo que, por favor, 10 días sin se curó la alergia. Se curó la alergia, pobre Dios. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mire, mi preocupación es justamente la alergia. Mi perro es labrador, ya tiene 6 años. Le he llevado a varios veterinarios, ¿no? Comida, come de casa. El médico le recetó pavita, arroz, zanahoria, a veces lentejas o quino. Pero un poco de camote, ¿no? Pero resulta que le ponen inyecciones para la alergia, pero mi perro sigue igual. O sea, no sé ya qué hacer porque nos preocupamos, ¿no? Un tiempo le dieron corticoides en pastilla, pero yo lo corté porque pensé que era dañino, ¿no? Hasta los tres meses comía top shock, pero él vomitó. Entonces yo pensé que era del alimento, ¿no? Entonces no sé qué hacer porque le llevaba a un veterinario y él dice que no es alergia y que no es alergia, pero ahorita está con unas pastillas para los huesos porque tiene osteoporosis, pero le pica. Y yo justamente estoy muy preocupada porque, como es de la familia, ¿no? Yo no sé qué hacer. Le he llevado a bastantes médicos y no sé qué hacer y a qué darle. Le doy paritas, ¿no? No sé si estará bien. Yo quisiera, por favor, que me dé su teléfono para irme o qué hacer, ¿no? Ya, a ver. Lo que pasa es que hay un montón de factores por los cuales el perro puede tener alergia. Puede ser que el perro tenga hongos si el hongo le produce la alergia. Puede ser que tenga ácaros si eso le produce la alergia. Puede ser efectivamente la dieta que le estás dando, que he escuchado, que le estás dando lentejas, carbanzos, creo, papa, camón. O sea, le estás dando cosas que no necesita, pero lamentablemente sin poder revisar a tu mascota y hacerle los exámenes que se necesitan, bien difícil que te pueda orientar. Al final de cuentas, las alergias son miles de miles de todo. Es más, yo he tenido perritos que han sido alérgicos a la caspa de una persona. Tenía otro perro que le tuvimos que hacer una prueba específica ya con dieta BARF, con todo. Y el perro seguía haciendo alergia, con alergia. Y le sacamos una prueba que era de casi 1.500 antígenos. Igualito que se hace en los humanos. Sí, claro. Y yo personalmente, una de las cosas que normalmente nosotros los médicos detenidos recomendamos bastante, o yo personalmente, es el aceite de oliva o el sachainchi. El aceite de oliva tiene omega 3, omega 6, y es muy bueno para la piel y el pelo. Y el sachainchi tiene omega 9, que mejor todavía. Y en verdad es una maravilla. Y yo a ese perrito le había recetado, como le había recetado a cientos de miles de perritos el aceite de oliva, y resultó que el aceite de oliva era lo que le causaba mal. Y entonces, felizmente hoy en día hay pruebas, pero para la señora, sin poder revisar y sacar... O sea, lo básico es ir a hacer unas pruebas básicas, revisar a la mascota, de repente se podría ayudar con la dicta bar, pero lo primero es identificar cuál es la causa. Puede ser que el perro tenga pulgas, puede ser un montón de cosas, pero... Son bien alécticos los perritos. Es que, ponte a pensar. Tu perrito, durante 6 años ha comido químicos y preservantes. ¿Los papás de tu perrito, qué creen que han comido? ¿Los abuelos de tu perrito, qué creen que han comido? Sí, pues. Y los tatarabuelos... O sea, ya estamos hablando de 3, 4, 5 o 6 generaciones comiendo balanceado, comiendo químicos y preservantes, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones como mínimo. ¿Te van a traer problemas? Hoy en día, esto es... Ahora, es mi teoría. Es mi teoría. ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Yo creo que también tiene bastante lógica. Bueno, muy bien, sí. Osvar, muchísimas gracias. A ti, Carlos. Muchísimas gracias. Queda clarísimo, entonces... Por último, vamos retirándolo, retirando progresivamente estos alimentos con preservantes y... Yo lo que hago, yo lo que hago... Yo tengo alimentos... Yo lo tengo, pero lo tengo... O sea, lo que pasa es que es bien práctico. Muy práctico. Ahora, yo la verdad, esta guitarra, yo la tengo que descongelar. Y a veces entro apurado, sale apurado, me quedo dormido, lo que sea, y tengo que salir, y mis perros no han comido, no le puedes dar la... Es como que le des un pedazo de carne congelada. No, no, ni hablar. Entonces, hay que descongelarlo y eso te demora 30, 40 minutos. A veces se me acaba, y se me acaba y me doy cuenta. O sea, yo no sé qué se me ha acabado hasta que abro el congelador y uy, ¿ahora qué hago? Entonces, yo sí tengo una bolsa de comida, no te voy a mentir, lo tengo, para casos de emergencia. Es como que, yo lo pienso, es como que me estoy comiendo un McDonald's de vez en cuando. Correcto. Entonces, de vez en cuando tenerlo, pero la dieta de mis perros es dieta natural, y de vez en cuando sí lo agrego. O tengo otros clientes que me dicen, mira, ¿sabes qué? No puedo preguntarme el presupuesto. Prefiero que lo mezcles, que te pidas tu McDonald's, digamos, con tu ensalada, a que solamente la ensalada con papas fritas. Claro. Mejor algo que nada. Correcto. Entonces, se mezcla de una buena manera y puedes variar. Tú le puedes poner un huevo crudo con la cáscara que tiene bastante calcio, le puedes poner, o sea, es dieta natural, que tú la puedes variar y en la variedad te está el gusto. ¿Cuántos perros se aburren de comer el mismo plato, las mismas cosas? Entonces, hay que pensar en nosotros y en ellos. Omar Cabero, veterinario, ha estado con nosotros. Omar, ¿dónde te puede ubicar la gente? Bueno, mi veterinario está en la avenida Primadera 1780 Surco, y el teléfono es 435-C235 y nada, encantado de poder ayudar a lo que se pueda. Son las 6 y 47, ya volvemos aquí en Capital. Pero hoy te quedas a mi lado y rompe...